Suerte en casa con 21 adornos poderosos. Si estás pasando por un mal momento en casa, conoce lo que necesitas para atraer las energías positivas y buena suerte a tu hogar. Número 1. El encantador helecho. Esta planta verde y frondosa se considera un poderoso talismán de protección y buena suerte. Al colocar un helecho en la entrada de tu hogar, atraerás energías positivas y mejorarás tu autoestima. Además, es una planta fácil de cuidar, perfecta para aquellos que no tienen pulgar verde. Simplemente colócala en un área luminosa o de sombra parcial, con alta humedad y buena circulación de aire. Número 2. El mágico bambú de la suerte. El bambú de la suerte es conocido por atraer la buena fortuna, el bienestar y la tranquilidad al hogar. Requiere temperaturas constantes y puede sobrevivir en agua durante bastante tiempo, aunque se recomienda trasplantarlo a tierra eventualmente. Colócalo en un lugar visible en tu hogar para que sus propiedades místicas llenen tu vida de buena suerte y energía positiva. Número 3. Los coloridos geranios. Estas flores vistosas no solo embellecen tu hogar con sus vibrantes colores, sino que también se cree que atraen dinero y prosperidad. Necesitan mucho sol, por lo que es ideal colocarlos en una ventana orientada al sur. Durante las épocas más calurosas del año, es aconsejable ubicarlos en un lugar de semisombra. Para mantener tus geranios saludables, se recomienda realizar una poda ligera en otoño o primavera. Número 4. El legendario trébol de cuatro hojas. Este símbolo icónico de la buena suerte es extremadamente raro, con solo uno en cada 10.000 tréboles que presenta cuatro hojas. Cada hoja representa un componente de la felicidad, salud, amor, prosperidad y buena fortuna. Si logras encontrar uno, cuídalo con cariño y manténlo cerca para atraer bendiciones y buena suerte a tu vida. Número 5. Las emotivas fotos familiares. Las fotos de seres queridos y momentos felices compartidos son una fuente constante de energía positiva y buenos recuerdos. Cuelga tus fotos favoritas en marcos atractivos en áreas clave de tu hogar, como la sala de estar o el pasillo, para recordar siempre las bendiciones de la vida y atraer aún más alegría y felicidad a tu hogar. Número 6. Las misteriosas cerraduras. Las cerraduras son uno de los símbolos afortunados más antiguos y están rodeadas de leyendas y poderes místicos. Para atraer la buena fortuna, cuelga una herradura en la puerta de tu casa o sala con los extremos hacia arriba, formando una U. De esta manera, la herradura podrá llenarse de suerte y proteger tu hogar de las energías negativas. Número 7. La protectora mano de Fátima. También conocida como AMSA o la mano de Dios, la mano de Fátima es un poderoso amuleto que atrae buena suerte y salud. Llévala como joya o colócala en un lugar prominente de tu hogar para protegerte de las enfermedades y el mal de ojo. Se cree que este símbolo tiene un significado similar a que Dios te acompañe o que Dios te bendiga, lo que lo convierte en un objeto espiritual y lleno de energía positiva. Número 8. La campana vibrante. Si quieres llenar tu hogar de energía positiva y alejar las vibraciones negativas, una campana es el objeto perfecto para ti. El sonido de una campana altera las vibraciones en el aire, despejando las energías negativas y atrayéndolas positivas. Coloca una campana en la puerta que da a la calle o en el patio y no dudes en hacerla sonar para mantener tu hogar lleno de buena vibra. Número 9. El sabio Buda. Un Buda no puede faltar en una lista de objetos que atraen la buena suerte. Se cree que recibir un Buda como regalo atrae riqueza, prosperidad, buen humor y felicidad. Más allá de la suerte, el Buda enseña que la claridad mental, valorar a la familia, ayudar a los demás y cultivar la mente es más importante que tener buena suerte. Coloca una estatuilla de Buda en un lugar especial de tu hogar para recordarte siempre de su sabiduría y filosofía. Número 10. Los elegantes delfines. Estos animales inteligentes y hermosos son símbolos de buena suerte, especialmente si se encuentran en parejas. Si necesitas atraer energía positiva a tu área de trabajo o estudio, adquiere un par de representaciones de delfines, ya sean estatuillas, cuadros o incluso cojines decorativos. Su belleza y energía inspiradora seguro te llenarán de alegría y éxito en tus tareas diarias. Número 11. Las brillantes estrellas. Las estrellas de cinco puntas aportan luz y espiritualidad a tu ambiente, entorno y vida. Coloca una estrella con la punta superior orientada hacia arriba en un lugar prominente de tu hogar para atraer energía positiva y disfrutar de su influencia celestial. Número 12. Las llaves antiguas. Estas llaves de épocas pasadas son símbolos de buena suerte en el ámbito económico, laboral y empresarial. Representan la apertura de puertas y nuevas oportunidades. Lleva una llave antigua como accesorio o amuleto para atraer suerte y éxito en tu vida. Número 13. El enigmático ojo turco. Este amuleto protector aleja el mal de ojo y atrae la buena suerte. Trabaja contra la maldad y las malas intenciones que puedan afectarte. Llévalo como joya, cuélgalo en tu hogar o colócalo en tu escritorio para mantenerte siempre protegido y lleno de energía positiva. Número 14. El cuerno de la abundancia. Este recipiente curvo es símbolo de riqueza y abundancia. Utilízalo como decoración en tu hogar, llenándolo de flores, frutas o incluso monedas para atraer prosperidad y bienestar a tu vida. Número 15. La longeva tortuga. Las tortugas simbolizan la paciencia y la longevidad, así como la protección y la sabiduría. Colocar una representación de una tortuga en tu hogar puede atraer energías positivas y un ritmo más calmado a tu vida. Elige una estatuilla de tortuga, una pintura o un adorno decorativo y colócalo en tu sala, oficina o jardín para disfrutar de sus cualidades protectoras y calmantes. Número 16. El místico árbol de la vida. Este símbolo milenario representa la conexión entre el cielo y la tierra, así como la interconexión de todas las cosas. El árbol de la vida es un símbolo de crecimiento, fuerza y sabiduría, y se cree que atrae buena suerte y prosperidad. Colga un adorno o una pintura del árbol de la vida en tu hogar para disfrutar de su energía positiva y recordarte siempre de la importancia de mantener el equilibrio en tu vida. Número 17. El auspicioso elefante. Los elefantes son símbolos de buena suerte, sabiduría y lealtad en muchas culturas, especialmente en Asia. Se dice que tener una estatuilla de elefante con la trompa hacia arriba atrae la buena fortuna y aleja las energías negativas. Coloca una en tu sala de estar, escritorio o entrada de la casa para invocar su poder y sabiduría. Número 18. Las mágicas velas. Las velas tienen la capacidad de iluminar y transformar el ambiente de tu hogar. Encender velas de diferentes colores puede atraer energías específicas. El blanco para la paz y la purificación, el verde para la prosperidad y la salud, el rojo para el amor y la pasión, y el azul para la comunicación y la calma. Además, el simple acto de encender una vela puede ayudar a meditar y a centrar tus pensamientos. Asegúrate de tener siempre algunas velas a mano y enciéndelas en momentos especiales o cuando necesites un impulso de energía positiva en tu hogar. Número 19. Las monedas chinas. Estas monedas redondas con un agujero cuadrado en el centro son símbolos de prosperidad y riqueza. Se dice que mantener tres monedas chinas atadas con una cinta roja atrae la buena suerte en el ámbito financiero. Colócalas en tu cartera, en el cajón de tu escritorio o cuélgalas en la pared para aprovechar su energía y atraer abundancia a tu vida. Número 20. El poderoso atrapasueños. Este objeto de origen nativo americano se utiliza para proteger a sus portadores de las pesadillas y los malos sueños. Los atrapasueños atrapan las pesadillas en su red y permiten que los sueños buenos pasen a través de ella. Cuélgalo sobre tu cama o en la ventana de tu habitación para asegurarte de tener dulces sueños y mantener las energías negativas lejos de tu espacio de descanso. Número 21. La delicada flor de loto. Esta hermosa flor simboliza la pureza y la espiritualidad en varias tradiciones, incluyendo el budismo y el hinduismo. Representa el renacimiento y el crecimiento personal, así como la capacidad de superar las dificultades y prosperar en medio de la adversidad. Incorpora la flor de loto en tu decoración mediante cuadros, estatuillas o textiles para atraer energías positivas y recordarte siempre de la importancia de la resiliencia y el crecimiento. Recuerda que, aunque estos objetos pueden atraer energía positiva y buena suerte, es importante que también trabajes en tu crecimiento personal y en mantener una actitud positiva ante la vida. La buena suerte y la felicidad se cultivan a través de reacciones conscientes y decisiones sabias, así como a través de la ayuda de símbolos y objetos poderosos. Ahora que conoces estos 21 adornos llenos de energía positiva y buena suerte, ¿a qué esperas para incorporarlos en tu vida y hogar?